Alana Quiteras, como ustedes saben, ella ganó el concurso del año pasado. Top Chef VIP. Bueno, a esta niña le encanta la cocina y por eso la invitaron hoy a un espacio donde hablaban de este tema y estaban haciendo una pequeña competencia. También Ariadna participó en el show de la mesa caliente que estuvo invitada Alana. Ella recorrió hoy, yo creo que casi todos los programas. También, amigos, pues se fue a celebrar, su cumpleaños no ha llegado, pero lleva días celebrándolo. Qué bueno, me alegro por ella. Pero la invitación de Melaza, ¿dónde quedó? ¿Se recuerdan? Que la había invitado que iban a pasarlo en New York y todo se quedó al parecer en bla bla. El cuarto lugar de la casa de los famosos cuatro, Alana Quiteras, llega a la mesa caliente para retar a las conductoras a pelar plátano verde como en un reciente desafío en Top Chef VIP 3 en el que pocos lo lograron. Ya estamos aquí, ya comenzó la mesa caliente. Aquí está Ariadna. Hola, hermosa. Hola, qué placer. Ahí está Nati. Y ahí está Gigi y sus amigas. Gigi. Gigi y Marcial. Besitos, mi gente hermosa.